¿Nuestro Buntuntún o le doy yo? ¿Sí qué? Sí, pues sí. ¿Pues sí? Ah, ok. Me dices sí, güey, pero no me dices qué. Pues me preguntas, fue una pregunta. ¿Quieres empezar o le doy yo? Y me dices sí. Ah, eso ya no lo oí. Ok. Pensé que era una pregunta directa. Ah, bueno, pues vas, órale. Hola, qué tal, gentes bonitas del internet que nos acompañan semana a semana, emisión tras emisión de esta locura que es Nada es Original, el podcast más pirata de las redes, una iniciativa más de ultracinema. Y pues bueno, el día de hoy estamos muy contentos de recibir a nuestro invitado, pero antes de presentarlo, quiero pasarle la palabra a Camila Perales, desde La Paz, que también nos acompaña después de una gira mundial que comenzó en Cochabamba. Y pues bueno, ahora nos acompaña de nuevo. Hola Camila, ¿cómo estás? Hola Maestro Bunt, hola Micha, hola Andrés. Pues aquí todo bien, está mejor el clima para variar, bueno, no para variar, porque aquí suele ser horriblemente frío, pero sí, está mejor el clima. Me parece muy bien y dan ganas de estar en La Paz ante esta ola de calor tremenda que tenemos aquí en el profundo norte blanco. Y por supuesto, mi chávez Ramos, haga y haga que se ve muy a gusto, supongo desde allá, desde Tuntunlandia. Sí, fíjate que hoy Erika se está haciendo ahorita en este momento su examen de maestría, entonces se robó el estudio, ahorita estoy en una locación adjunta, aquí tengo parálisis gatuna, de hecho tengo a la Mau y a Elvis preparados en mí, preparados en mí, entonces bueno, en fin, estoy en una locación distinta de acá de Tuntunlandia y muy contento, muy agradecido por la oportunidad de volver a platicar con ustedes y por supuesto, muy emocionado de platicar con nuestro invitado súper especial del día de hoy. Sí, además moverte cuando está Elvis ahí, corres el riesgo de... De arañe. Y bueno, confirma el hecho de que este es un podcast pet friendly. Exacto. Y pues bueno, hoy vamos a platicar con un gran amigo de Ultracinema y de nosotros por supuesto y me da muchísimo, muchísimo gusto saludar a Andrés García Franco. Hola Andrés, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están todos? Muchos saludos, Micha, Camila, Bunt, ¿qué tal? Les mando un abrazo y mil gracias por la invitación, estoy aquí feliz de cotorrear de lo que más nos apasiona, el cine experimental, ¿no? No, pues al contrario, muchas gracias a ti por tomarte el tiempo de cotorrear un rato con nosotros porque pues sí, finalmente eso es una de nuestras grandes, grandes pasiones. No nos veíamos, yo creo, bueno, no nos hemos visto personalmente desde aquella vez en el 2021 ahí en el Parque España que nos encontramos casualmente con otro Andrés que era Andrés Pulido que andaba yo por ahí haciendo sonido. Correcto. Aquí en de Manaos también un gran, gran saludo. Y pues ahora no sé, no sé si ya te pregunté esto, pero me gustaría empezar con una pregunta. O sea, lo bueno es que ya a mi edad ya se me permite olvidarse de las cosas y volver a preguntarlo. Algo que me intriga, a lo mejor es la palabra correcta, intriga, justamente es el montaje. Una de tus actividades principales es justamente la edición y en particular del documental y a mí me gustaría preguntarte, comenzar por echar esta pregunta, que es justamente cómo, o sea, si hay algún secreto que nos quieras compartir acerca de cómo abordar el montaje en el material, a partir de materiales de reapropiación. Pienso particularmente en la historia negra del cine mexicano. ¿Cómo llegas a este punto? ¿Cómo se llega a hacer un montaje fluido de estos materiales que has encontrado o que vas encontrando? ¿Cómo serían los...? ¿Cuál sería ese secreto? ¿Ese secreto? Fíjate que para mí el secreto del montaje es como entender, ¿no? Que la película existe en un espacio imaginario, en un espacio que sugerimos los creadores al espectador, pero que se complementa un 50% por esa otra imaginación con la cual estamos dialogando. Entonces, para mí el secreto es justo entender que lo que hacemos nosotros es fragmentar el espacio, el tiempo, el tiempo, para crear espacios de silencio o de interlocución, de diálogo, donde se genera esa nueva verdad, ¿no? Ese hecho documental, por así decirlo, en donde podemos realmente hablar de una realidad, reflexionar sobre un problema, ¿no? En función de lo que, de las distintas visiones, de cómo podemos mostrar distintas perspectivas, simplemente para crear una imaginaria, una... en diálogo con el espectador, ¿no? O sea, como de alguna manera no sentirse ese Dios creador, ¿no? Alejarse de eso y más bien, en todo caso, mantenerse a un nivel equilibrado o de igualdad con la persona con la que estás dialogando a través de la pantalla, siempre tomarlo en cuenta, siempre ser respetuoso con la inteligencia de esa persona, ¿no? Entonces siento que el hecho de utilizar materiales de archivo, de reapropiarnos de cosas preexistentes, es un súper buen pretexto de sacar al espectador de su enajenación, ¿no? A la que los medios tradicionales lo someten, lo obligan a... Uno como creador de reapropiación le exige que reflexione su posición, lo que está viendo en pantalla, la procedencia, la... ¿cómo le dicen? La polisemia, ¿no? La multiplicidad de significados, ¿no? Que puede haber en una imagen, en un discurso audiovisual. Y una vez reconociéndolo o concientizándolo, porque creo que muchas veces asumimos cosas pero no las concientizamos, siento que ahí es donde uno ya profundiza con ese diálogo con el espectador, ¿no? Como de, ah, esto que te estoy enseñando lo podemos significar, lo podemos interpretar de esta u otra, o tú, ¿qué opinas? ¿Qué tienes que decir al respecto de lo que yo te estoy proponiendo acá en la pantalla, no? O sea, para mí la pantalla es una mesa de diálogo, más que una vía de expresión, por así decirlo, ¿no? O sea, claramente hay mucha técnica, mucha calibración plástica, ¿no? De mi lado, como parte de mi estilo, digamos. Si acaso puedo reconocer algo, es esa búsqueda de que todo esté sobreestilizado, ¿no? Como busco mucho eso, pero siento que a fin de cuentas lo que genera esa sobreestilización es como la concientización del espectador como un agente activo, más que un durmiente, ¿no? O un enajenado, ¿no? Como lo esperan los medios hegemónicos, ¿no? El Hollywood, las noticias, las telenovelas. Y mi pregunta, mi siguiente pregunta va justamente en esa cuestión, en una cuestión como de docencia, porque bueno, finalmente, pues casi, me atrevería a decir que la mayoría de los experimentales en México estamos ligados a la docencia, a la academia, de un cierto modo. ¿Se puede enseñar el montaje? ¿Se puede enseñar esta sensibilidad? ¿Tú cómo lo ves? Yo creo que podemos enseñar desde una experiencia, ¿no? Creo que eso es lo que podemos enseñar. Y compartir nuestra experiencia siento que hace que el alumno o el estudiante o el aprendiz establezca los mecanismos que uno ejerce sobre su propia experiencia para profesionalizarse, para mejorarse, para perfeccionarse, ¿sabes? O sea, como que siento que el conocimiento per se es algo que puedes como poner en la mesa para ver si lo agarran o no lo agarran. Pero lo que siento que es más útil para el alumno es como apreciar o dar como ese inside story, ¿sabes? Es como esa visión desde adentro de cómo uno llegó al punto en el que uno está para definir el estilo, el gusto, los géneros que uno desea, ¿sabes? O sea, como que siento que es más como una cuestión de compartir la ruta de viaje, ¿sabes? Para que ellos mismos puedan como ver su propia ruta de viaje desde afuera, ¿no? Desde otros ojos. Siento que eso es básicamente lo que me gusta a mí. Y siento que la mayoría de mis alumnos con los que he trabajado a ese nivel sienten mucho la pasión con la que cuento mi experiencia, ¿sabes? Es como el profundo cariño que le tengo a mis trabajos, a mis colaboraciones, al cine en general, ¿no? O sea, como que siento que eso es lo que más los motiva y lo más los lleva a querer profundizar en su propia práctica, ¿no? O sea, siento que ahí también otra vez es una cuestión de equilibrio en las jerarquías, ¿no? O sea, como que todo este rollo de la autoridad, del profesor o del maestro, siento que ya hoy en día es algo que rechaza, ¿no? Más que forma. Entonces, pues ahí intento no plantearme yo en esa situación de superioridad, de que yo lo sé, yo sé cosas que tú vas a poder aprender. Decir, pues no, yo aprendí esto y pues si te sirve de algo, toma lo que quieras, ¿no? Y creo que pues es la filosofía también de, pues de ultracinema, ¿no? Y de esta práctica marginal, ¿no? Que le llamamos el cine de reapropiación, ¿no? En donde pues uno pone cosas allá afuera y quien quiera tomarlas y reusarlas, pues bienvenido. O sea, para eso es, ¿no? No es un tema de propiedad, ¿no? Como se ha querido venir manejando la creación artística, ¿no? Como un tema de propiedad intelectual, ¿no? Que seguimos todavía en ese punto, ¿no? A pesar de que la realidad se revolucionó, el internet pues obviamente está minando día con día esos conceptos de originalidad, de autenticidad, de propiedad. Y el sistema, ahora sí que el capitalismo se sigue como defendiendo, ¿no? O sigue manteniendo estas estructuras, ¿no? O tratar de mantener las estructuras de antes, ¿no? Cuando ya el mundo se dio la vuelta, siento, ¿no? Pues sí, Andrés, desafortunadamente vivimos en una sociedad que nos avasalla audiovisualmente y pues tienes toda la razón, el espíritu de ultracinema pues es ese, ¿no? Compartir lo que se sabe. De entrada es crear con lo que se tiene, ¿no? Eso lo hemos hablado hasta la náusea. Con lo que tienes es con lo que puedes hacer. Una película con toda la barba, por más que digan lo que digan los supuestos hacedores de cine. Y antes de ponerme filosófico, Maestro Monte, presumo que yo tuve la suerte de verlo en octubre, no, en noviembre pasado en Colima, allá en Colima. Tuve la oportunidad de platicar con Andrés. Y hace unos pocos días estuve en Tepoztlán, solo que pues la vida te avasalla a veces. No me lo pude topar. Perdón, Andrés, te pido una disculpa enorme. Sí, hombre. Que viniste a mi rancho y no me pude escapar de la vida para tomarnos un café o una chela. Pero ya habrá oportunidad, ya habrá oportunidad. Seguro, seguro. Y si no, que sea digital esa chelita. Y bueno, pues sí, retomando esto, el asunto de lo que decías, Andrés, y también confirmar esto que platicas con tanta vehemencia, se nota en tus trabajos. De entrada, o sea, todo el mundo que está viendo este podcast, o hasta los que no, debería ser materia obligada en todas las escuelas de cine ver su película La Historia Negra del Cine Mexicano. Porque además de ser una, o sea, de una manufactura súper, pues digamos, no solo didáctica, sino profunda sobre el tema que tiene, en verdad, que está enquistado en el cine mexicano, que desnuda la verdad de la distribución, que históricamente ha sido una problemática que seguimos arrastrando y seguimos viviendo día a día, sino también hay una riqueza técnica y de una riqueza audiovisual. La verdad es que es una de mis películas favoritas de todos los tiempos del cine mexicano, no es porque Andrés sea mi amigo, pero la verdad es una película que deberían enseñarle a todo el mundo, en todas las escuelas de cine, cuando menos de México, ya no digas de Latinoamérica, pero cuando menos de México, porque tiene todas estas virtudes, y escucharlo hablar a Andrés, o sea, te das cuenta por qué fue tan meticuloso en la creación, quienes no hayan tenido la oportunidad, ¿verdad? Están en Filmin Latino, bueno, ¿cómo se llame ahora? Nuestro Cine MX, es la nueva plataforma. Es que el canal se llama MX Nuestro Cine, y la plataforma se llama Nuestro Cine MX, ¿no? Entonces, bueno, son súper creativos con los nombres, y bueno, no sé si esté ahí, porque hay muchas cosas que todavía no se trasladan de... Ya, ya está ahí, creo que la puedes ver por módico 69 pesos. Ah, pues mira, lo que sea que tienes que pagar. Pero, obviamente, para todo el auditorio de Ultracinema, les compartimos el link de Vimeo. Ah, bueno, fantástico. Quien me quiera contactar, estoy fácilmente ubicable en el Facebook, y en Instagram, como Andrés García Franco, en Instagram estoy como Kino Andrés con K, pero con mi nombre Andrés García Franco, y quien me quiera pedir el link, yo feliz de la vida de compartirlo, porque pues para eso es. Yo estaba un poco amenazado por las instituciones de dejarla libre, sigo estándolo, pero un poco cuando se dio la pandemia y presencié que al público mexicano encerrado en sus casas Netflix no le fue suficiente y empezaron a buscar otros contenidos, otro tipo de películas, me di cuenta que era el momento de soltarla, la puse en Vimeo abierta un mes, la promocioné bastante en redes, y de la nada yo tenía 4.000 vistas, entonces a mí me saca, me ayuda mucho esa experiencia, porque a fin de cuentas yo vivía bajo esta sombra de ay, a nadie le gustó mi película, los grandes festivales no la agarraron, aunque debo decir que digamos recibió varios reconocimientos, el primero de ellos pues otorgado en el Festival de la Música, en Rover, que fui apreciado por ti, Micha, y que bueno, pues obviamente no solo nos hemos hecho amigos por nuestros gustos comunes, sino porque creo que los dos pues respetamos mucho nuestro trabajo, ¿no? Y creo que en la medida de lo posible pues siempre me has apoyado y pues obviamente aprovecho este espacio para agradecértelo, ¿no? Porque a fin de cuentas, si no fuera por esas personas que de repente te avientan esas palabras como lo acabas de hacer, que te llenan el corazón, y que te motivan a seguir luchando, porque pues todo lo que está allá afuera pues te dice todo lo contrario, ¿no? Para mí, adentrando en el tema de la historia negra, pues es una película con muchísimas capas, ¿no? Tiene una capa muy íntima, como tú bien sabes, muy personal, tiene que ver con mi familia, sale mi hijo recién nacido en alguna parte de la peli, ¿no? El pietaje que hice yo en 16 milímetros revelado a mano por mí mismo, pero también tiene un aspecto político, como bien dices, sobre una crítica de cómo la forma, la jerarquía, la estructura del sistema industrial pues mata, ¿no? No solo la creatividad de las películas, sino su capacidad de conectar con el público, que es, pues como bien dices, el problema cultural que lleva 50 años y que tristemente vemos hoy en día las políticas de gobierno siguen ofreciendo las mismas alternativas que en los 50. Queremos más tiempo en pantalla, queremos más presupuesto para la producción, pues sí, pero pues eso ya se intentó 50 años y no se ha logrado un cambio fundamental, ¿no? O sea, hay que buscar otras maneras y creo que una de ellas es, pues, reconocer el mercado informal, ¿no? Que le han querido llamar peyorativamente como delincuencia, pero pues en realidad es, tiene una dimensión de riqueza cultural grandísima, ¿no? Y que deberíamos de empezar a reconocerlo como parte de nuestra cultura cinematográfica, ¿no? Para que nuestro propio cine sea visto y pueda recuperarse y volverse a forjar el eslabón, ¿no? Entre el productor y su público, ¿no? Pero por el otro lado, y creo que es lo que me gustaría hablar más de la historia negra, porque es algo que no se habla en otros espacios en donde he hablado de ese documental, que creo que aquí es el espacio ideal, es que en realidad es un catálogo de prácticas experimentales, ¿no? O sea, yo para mí, la película era, sí, un documental y que mucha gente en la escuela de cine, en el cuec de aquel entonces, intentó tumbar la película porque no la consideraban documental, consideraban injusto que yo recibiera financiamiento para hacer un documental, cuando en realidad es un documental que intenta establecer una liga o un acercamiento con un montón de técnicas del cine experimental, o sea, acercar al público al revelado a mano, a la fotografía estenopeica, obviamente a la reapropiación de materiales a nivel resignificativo, al nivel de bordiano, ¿no? de la desviación del material, no nada más reestudiarlo, que sería como el método de la compilación, ¿no? O sea, un nivel, no quiero decir básico, pero pues un nivel más usado, ¿no? en el documental, pero para mí era importantísimo desviar el material, utilizar el doblaje, hacer bromas, la repetición, manipular la imagen, no respetarla así como de ay, esta es la cita de la gran película de la época de Oro, no, hay que meterle filtros, hay que mancharla, hay que cortarla, este, obviamente el cine ensayo, el cine personal, hablar en primera persona sobre lo político desde lo personal, ¿no? que es algo que el cine experimental propuso al cine y que hoy en día pareciera lugar común, ¿no? en el cine industrial, en el documental comercial que ya existe, pero en realidad es una idea que descubrió el cine experimental hace mucho tiempo, ¿no? Pues todas estas prácticas como que yo fui poniendo secuencia por secuencia, ay, aquí es perfecto el lugar para utilizar el doblaje, aquí es perfecto el lugar para hacer el cine en Super 8, aquí es perfecto el lugar para hacer el falso documental, aquí, entonces, como ejemplo... Incluso, Andrés, la recreación, ¿no? La recreación, la recreación... ...y toda la cosa. La recreación, no de History Channel en donde vistes a las personas... El cine de pelucas, como diría mi maestro Ayala Blanco, o sea, no solo poner los vestuarios y las pelucas, ¿no? Sino realmente investigar qué cámara se usaba, a qué velocidad, qué negativo, cuáles eran las tecnologías de revelado, cómo era el lenguaje de esa época para recrear realmente la forma fílmica, no nada más la época, ¿no? Pues todo esto está puesto allí, creo que... Pues, no sé, como que yo la veo, he tenido momentos que odio la película, he tenido momentos que la amo, he tenido momentos que me avergüenza, he tenido momentos que me engrandece, pero pues es que son como hijos, ¿no? Y ustedes, bueno, un que tiene hijos lo sabe perfectamente, tú que tienes a los tuntunes, pues también, a veces que odias y quieres mandarlos a adopción y a veces que los amas y crees que no puedes vivir sin ellos, pues es un poco lo mismo con esta película para mí, ¿no? Entonces, pues eso. Sí, y justo para allá iba eso que mencionabas de las texturas incluso, que es maravilloso cómo hiciste un catálogo, como bien dices, de formas, de texturas, de géneros, de... Entonces, la verdad es que si es una película, yo creo que no tienes, al contrario de sentirte avergonzado, orgulloso, de que incluso fue víctima del tema de lo que estaba, de lo que habla la película, ¿no? Claro. No censura, pero sí bloqueo para no, para entorpecer su distribución, lo cual me parece completamente absurdo por las propias autoridades que te dieron dinero para hacerla, ¿no? O sea, no solo es un catálogo de cuestiones de cine experimental, sino de prácticas del cine en general, ¿no? O sea, te pasó a ti montones de cosas, digo, tuve la fortuna de colaborar en algunos aspectos y también las propias instituciones que resguardan los archivos, pues te pusieron el pie de una manera inaudita, o sea, no, 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 pero bueno, eso ya pasó, afortunadamente, ahorita hemos avanzado, no pienso yo tantito, tantito, ya se ha movido la piedra, se murió el dinosaurio, hay otros dinosaurios que hay que vencer todavía que traían, eran lobos con piel de oveja, pero bueno, ya este marina de otro costal, el asunto es que todo esto que, todas estas flores que te echaba de la historia negra, ahora sí que no son, no son guayabazos, porque al final de cuentas te has mantenido como en ese tono, ¿no? irreverente, atrevido, ¿no? Incluso este último documental que nos compartiste en el Festival Fauna, que también ha tenido sus encuentros con la gente más cerrada del cine documental, es un documental con toda la barba, solo que siempre vas pensando más allá, esta pieza pues ahí medio medio lúdica, medio extraña, chistosa, pero al mismo tiempo dura y cruel de los muertos vivientes que haces una alegoría ahí con Ayotzinapa, o sea, en general tú, yo siento que tu trabajo, digo, se refleja, de entrada un profundo amor al cine como persona, como cinefilo y de entrada pues también una, pues eso, como una especie de formalidad sin caer en lo académico de cómo el respeto que le das a cada pieza, el respeto a la investigación que hay detrás, el trabajo, Lumia Remix por supuesto que la vamos a ver al final de esta conversación que es también otro de los, digamos, ahí fue un poquito, no nos conocimos digamos a través de esa pieza porque tuvimos la suerte de compartir esta maravillosa beca Fulbright y ahí en algún encuentro de la beca nos conocimos pero sí fue Lumia Remix en el primer, en el mítico primer programa de las jornadas de reapropiación ahí, ahí estuvo por supuesto presente esta pieza y también incluso en la de los cines abandonados que también es otra maravilla ¿no? otra pieza fantástica que la verdad vale la pena verla incluso proyectada en 16 yo tuve la, yo tengo la suerte de verla varias veces proyectada en 16 pero bueno la vamos a a compartir en su versión digital también al término de esta conversación en fin o sea tu trabajo Andrés en todo por donde le veas habla de eso ¿no? de una cierta de un cierto compromiso de respetar las formas del cine en su no en su sentido insisto académico sino de de respetarlas por el amor profundo que se nota que tienes por por hacer lo que lo que haces ¿no? entonces eso me parece fantástico y y la verdad que se agradece que haya cineastas como tú que incluso aunque tienes esta formación del del cuec que pues en todos eres de esos garbanzos de alibra ¿no? que que se dan de repente que tienen toda esta formación cuadrada de de cine pero de todas formas pues afortunadamente se saltan las trancas y yo creo que por eso has tenido tantos problemas de repente con ese mundillo porque pues siempre siempre piensas fuera de la caja y estás pensando y planteando proyectos desde otra perspectiva más fresca que tanto le hace falta al cine en general y bueno aquí nos hemos llenado la boca de de decir que que más gente debería estar viendo cine experimental para enriquecer sus prácticas monolíticas ¿no? del cine comercial y del cine y no solo eso sino también hay muchos aspectos que de repente le han sido copiados reapropiados del cine experimental para otras para el cine de autor para otros cines incluso comerciales que de repente por ahí tienen dejos de de eso pero no son capaces de reconocerlo ¿no? o sea como que les da se sigue dando escozor reconocer que el cine experimental es una fuente inagotable de nutrientes pero bueno a mí me encantaba mucho cuando bueno se me hacía muy significativo muy simbólico cuando manejabas esta imagen del del astronauta ¿no? de otra cinema hace no se recuerdo cuántos años ya varios pero para mí es eso ¿no? el experimentalista es ese astronauta que está explorando ese espacio ese ese espacio infinito porque realmente el lenguaje es infinito y nunca nos vamos a cansar como humanidad de buscar nuevas maneras de crear ¿no? y luego ya llega ¿no? la colonia y ya se llega ya llegan los demás y llega el cine de arte y luego va a llegar el cine comercial o sea por ejemplo hace poco vi bueno fui llevé a mi hijo a Six Flags porque ya me me rehusé ya a hacerle fiestas ya tiene 11 años entonces desde los 10 años le dije ya esta es tu última fiesta o sea que chingues esto vamos la próxima es es paseo entonces pues ya me atoré yo mismo porque entonces tuve que llevarlo a Six Flags que es carísimo pero bueno a lo que voy es que entramos a este juego de Batman me acuerdo como se llama el juego y entonces te meten a este cuartito previo donde haces fila como adentro y ya ya hay una escenografía y obviamente hay pantallas y audios que te van metiendo como en la atmósfera del juego y ponen un video que yo me eché para atrás porque era pura reapropiación de material de archivo o sea ya engullido totalmente dentro de las prácticas de explotación comercial más bestiales que Six Flags y el entretenimiento así avasallante digo obviamente habían contratado a un superartista estaba precioso el video el material estaba chiquísimo resignificación remontaje reuso todos los elementos pero digo me sorprendió mucho ver como como se va incorporando lo que lo que parecería una locura una propuesta a estar fuera de la caja como bien dices hasta una práctica egoísta de que ay no solo yo lo entiendo y tal pues en realidad no en realidad es que estamos ayudándonos a todos a todo un fenómeno en general que es el cine y el audiovisual y pues sabemos unos locos que no nos encontramos cómodos ahí en seguir las reglas pero lo que sí me gustaría decir como como aportar de lo que dices es que algo que me ha caracterizado y que además me ha dado chamba desde la historia negra hace 10 años he trabajado desde entonces en lo que es la producción de archivo la investigación de archivo que fue que para llegar a este punto en donde hubiera una total libertad creativa porque cualquiera que haya visto la película pues saben que ahí todos nos dimos todas las libertades creativas para llegar a ese punto primero hicimos un recorrido de investigación con muchísimo rigor o sea el incine me decía pero por qué estás dando tanta lana por qué cuatro investigadores por qué iconógrafos por qué o sea no puedes si es que esta película es así o sea tenemos que tener un rigor de búsqueda de conocimiento de tener un manual de información o sea me acuerdo yo la carpeta era una carpeta de producción que como ustedes saben son de miles de páginas para generar el financiamiento pero tenía como un anexo que eran como otras 500 páginas que eran artículos revistas recortes este reflexiones de filósofos obviamente un esquema de investigación en donde tú micha hiciste la investigación de lo que era el cine de contexto en méxico pero tenía un investigador que hacía investigación sonora pero tenía otro era investigadora ella Susana Bernal y Jorge Paredes que hizo la investigación iconográfica y hemerográfica yo mismo hice la investigación en el cine de ficción de Contreras Torres y de algunos cineastrofines y cada quien fue llevando su línea de investigación a un punto en donde llegamos a consolidar una cantidad de información que a partir de allí dijimos ah bueno ya estamos todos en este piso común ya sabemos todo de qué estamos hablando ya sabemos lo valioso que son estas imágenes lo valioso que son estas fotos lo valioso que son todas estas personas que lucharon por el cine mexicano ahora sí vamos a darnos rienda suelta y por eso a pesar de que es una película totalmente experimental totalmente disruptiva porque la la narrativa va para aquí y luego para allá y luego regresa y luego retoma y luego abandona y luego a pesar de que tiene esa narrativa logró este este premio que me gusta mucho siempre presumir por así decir que es el premio de la asociación de estudios latinoamericanos la LASA que es una asociación norteamericana grandísima 10.000 miembros en todo el mundo de universidades de distintas partes del planeta que se reúnen a un congreso pura gente que hace estudios latinoamericanos académicos profesores artistas y que de repente ven en esta película no solo esa propuesta estilística sino todo el rigor que tuvimos porque tú ves los créditos de la historia negra y está hasta el último punto digo habrá un error claro que lo hay no fuimos perfectos la película si lo menos que buscaba era ser perfecta lo que buscaba era tener un proceso de rigor en la investigación y a partir de ahí tener una libertad creativa y que bueno dio una cosa que te digo a veces me avergüenza porque a veces digo chale cómo salió eso de dónde salió muchas cosas no sé cómo están ahí pero también era un esquema de presión del sistema encima de mis hombros de mis compañeros que me acompañaban que estaban ahí aguantándome miles de horas de yo quejarme de las autoridades porque te tocó micha y yo digo como dices ya salí de ese trip pero a fin de cuentas pues la película está desbordada o sea yo la veo y es una película que desborda por todos lados y aún así logra tener este reconocimiento de un sistema académico que lo que quiere es construir conocimiento entonces digo ah bueno pues alguien lo pudo ver alguien lo leyó tal vez aquí en México pocos pero por lo menos ya un congreso que tiene una una cierta calificación cierto renombre le da este este premio de mejor documental en el en el 2017 entonces como que ahí es donde yo digo ah ya o sea valió la pena ¿no? porque si fueron cinco años de mi vida ahí entregados por entero y literal o sea el cliché de todo cineasta ¿no? perdí casa perdí coche perdí familia perdí novia perdí todo pero cuando dices bueno pues ahí yo me voy a morir y la película pues va a seguir siendo consultada ¿no? entonces dices bueno pues a fin de cuentas creo que lo que más nos apasiona del cine es esa capacidad de de trascender ¿no? de ir más allá ¿no? de compartir lo que traemos acá adentro en el corazón en la cabeza ¿no? con otras personas del otro lado del planeta y que te digan ah está chido eso ¿no? pues ya o sea no lo maravilloso de eso también Andrés que digo finalmente uno hace las películas uno hace videos de cualquier tipo pues con ánimo de compartir lo que traes adentro y que a alguien más le guste y cuando le gusta a la gente pues te sientes bien ¿no? es maravilloso cuando sientes y te achicupalas un poco cuando dices ay no pues es que no le gusta a nadie ¿no? eso es inherente a los humanos sumado al hecho de que el sistema mismo genera esta cuestión de la competencia y de desde los fondos hasta los premios y bueno el sistema audiovisual del mundo está creado para los premios el sistema no entrega premios ya hemos dicho miles de veces ¿por qué? porque no o sea no pero bueno y de repente si te exacto te alimenta el ego y lo que quieras ¿no? este asunto de los premios y como dices tú te achicupalas pero la maravilla es que a lo mejor no estuvo en esos festivales rimbombantes y famosos pero encontró su lugar o sea al final de cuentas encontró su lugar en este en este congreso que es que a lo mejor no es no es el Ariel no es el Oscar no es el Goya o sea pero finalmente encontró su lugar y y sobre todo lo encontró con la gente ¿no? o sea yo creo que esta campaña que nos que nos contaste bueno de la pandemia fue por demás exitosa yo recuerdo que incluso se sumaron o se sumaste pues a este conglomerado de cine club de cine y te aseguro que también lo vieron muchísimas más personas que las que lo pudieron haber visto en cualquier festival de estos mamalones que hay en este país de documental ¿no? entonces al final de cuentas cuando las cosas están hechas bien y con el corazón solitas se encuentran en su lugar y es una maravilla yo hemos este ahora sé que cuando nos preguntan o sea casi casi la primera película que tienes que ver para entender el cine contemporáneo que se está haciendo en estos países es esa ¿no? independientemente de que del tema de tu película tienes que verla porque así te vas a dar un panorama más amplio de esto pero bueno hemos estado hablando y Camila no dice nada yo no sé por qué le estamos pagando si al final de cuentas no nos cuenta su punto de vista las palabras volviendo yo no vi esa peli pero estaba ahí revisando tu canal y realmente quiero ver la peli porque un poco combinando lo que vi con lo que escuché ahora me llama la atención mucho cómo te acercas a una práctica más material ¿no? que a mí igual me fascina que hay estos procesos que pueden ser más tortuosos también pero que dejan un registro en la imagen ¿no? y por ejemplo esto creo que se llama Océano de Sangre Mar Sangre película Mar Sangre sí y en otros más que he visto que eran de reapropiación de fílmico colocabas que como material habías utilizado sangre ¿no? y ahí también se puede ver el compromiso con la práctica material y también con con esto que digo que es más tortuoso ¿no? literalmente sangre pero quería preguntarte ¿era tu sangre? ¿y por qué has empleado sangre? ¿qué significaba para ti emplear la sangre ahí de forma material? claro totalmente lo has leído perfectamente es un compromiso con la materialidad del filme para mí esa corto que dices tiene un texto de Italo Calvino que es la base y yo la llevo al terreno de lo fílmico este cuento de Italo Calvino que es una ciencia ficción habla sobre cómo los humanos nos nos trajimos el mar adentro en la sangre ¿no? o sea que seguimos siendo peces en realidad seguimos siendo seres marinos simplemente la evolución nos permitió encapsular ese océano dentro del cuerpo y traerlo con nosotros para convertirnos en seres terrestres de lo seco entonces para mí seguí el hilo seguí la hebra de lo que Italo Calvino propone en ese cuento y dije claro el cine es esa manera de fijar la naturaleza líquida oceánica que somos como humanos ¿no? entonces para mí fijar imágenes a través de la emulsión fotográfica el revelado químico que tiene que ver con líquidos la fisonomía humana que no sólo tiene que ver con la sangre sino con todos nuestros líquidos vitales se asocia o sea es una materialidad continua es un linaje de existencialidad de materialidad es un aspecto para mí escultórico en el cine ¿no? o sea como que para mí desde siempre y como bien dices la reapropiación del material es parte de lo mismo la pantalla es un espacio físico también no sólo es una ventana a un espacio imaginario ¿no? que sí lo es también lo es y todo el cine de arte pues obviamente está basado en esa idea pero el cine experimental creo que nos regresa a este punto en donde tenemos que reconocer que la película tiene un soporte físico que tiene una densidad que tiene un impacto plástico ¿no? que también se une con nuestra tradición humana de la pintura del bordado y por ahí la sangre pues sabemos siempre fue un elemento de pintura primigenia ¿no? o sea estos tintes este jeroglíficos o de pinturas rupestres muchas veces estaban hechos con la sangre misma porque la sangre misma tenía una capacidad de fijación que ha permanecido por miles y miles de años cientos de miles de años en las rocas allá perdidos en ciertos lugares donde hay todavía pinturas rupestres entonces para mí es una manera de establecer a través de la materialidad de ese corto un linaje de cómo el cine realmente es parte de la evolución humana ¿no? o sea tal vez en el fondo creo que es la idea que intento reflejar esa película yo la revelé en el mar o sea literal no solo filmé el mar con la cámara sino que me llevé mis tanques de revelados y mis químicos a una playa en la noche entonces metí a los químicos hacía el revelado regresaba el químico a la botella y entonces mis lavados los hacía con agua de mar ¿no? o sea porque entre cada paso químico tienes que hacer un lavado con agua ¿no? en el proceso tradicional entonces no sé si se ve no importa o sea para mí era importante dejar esa experiencia en esa escultura que es el filme ¿no? entonces que le da un revelado imperfecto pues sí que nadie lo va a entender y que si no se los platico pues nadie va a saber igual y debería de ponerlo más en la descripción del video o o cuando haga un catálogo cuando me dé el tiempo de hacer un catálogo de mi trabajo pues lo pondré ¿no? pero a fin de cuentas pues estamos hablando de que la práctica experimental te permite incluir en la película procesos que pues no tienen nada que ver con lo significativo o lo simbólico de la película y no importa ¿no? se va a reflejar un proceso va a quedar una cosa distinta única que que jamás que jamás ningún otro artista va a poder hacer igual aunque tengan las mismas técnicas aunque repitan los procesos pues van a salir otros resultados y creo que eso es lo que nos apasiona más a nosotros los experimentalistas de ver el cine experimental ¿no? o sea como que cada vez que te enfrentas a una pieza experimental es una experiencia nueva ¿no? y es y es un poco lo que nos cansa ya también a nosotros de los Netflix ¿no? o sea porque ya sabes que si vas a ver una ficción romántica o de true crime o de ciencia ficción pues vas a estar cayendo en lugares comunes que te pueden gustar o no te pueden entretener o no no importa son lugares ya conocidos ¿no? pero de repente enfrentarte a películas suplementales es como realmente abrirte a vivir algo nuevo y por eso mucha gente le tiene pavor al cine experimental gente que se sale gente que lo denosta gente que lo ataca porque tienen miedo a enfrentarse a algo nuevo y qué absurdo ¿no? o sea qué chistoso porque pues así a fin de cuentas siento que esa capacidad expedicionaria del humano pues es lo que nos ha hecho como lo que somos y nos ha llevado al punto en el que estamos entonces pues ahí siento que hay como una contradicción misma pero bueno pues digo eso creo que es algo que también nos hace sentir especiales ¿no? y como dice Micho también es una cuestión de ego no lo voy a negar que también sentirse uno raro sentirse uno distinto también es una manera de alimentarse uno mismo el ego y alimentarse también uno la práctica artística porque pues a fin de cuentas para crear y para sentirse que lo que uno hace es valioso y poderlo seguir haciendo pues si hay un gran elemento ahí de que te tienes que convencer de que uno vale ¿no? y que no es nada más autoestima a veces sí tienes que caer ahí en el en la egomanía ¿no? porque pues luego tienes que estar haciendo cosas de pedir favores o de sacrificar este tantas cosas ¿no? en función de la obra de uno mismo no y además te la tienes que creer Andrés porque tenemos la mala costumbre de comer ¿no? y la para no estamos en el punto en el que comemos de cine experimental tenemos que reinventarnos ¿no? oye hay que hay que inventar esa película comestible está ya buenísimo como como te acuerdas en los noventas que inventaron el relleno de de paquetería no sé si te acuerdas te tocó de los paquetes los rellenan con unicel ajá así como que en algún momento de los noventas inventaron un relleno de unicel que era como comestible ya ya no bueno pensé en comestible no sé me van a disculpar pensé en la ropa interior comestible ah también en eso pensé pero bueno que también es algún tipo de cosa plástica ahí para para que te la puedas comer en fin para que te la puedas comer ya sé no pues qué buena onda no sé Camila si tenías alguna otra pregunta o algún comentario si me gusta mucho este enfoque y me gusta o sea y es una reflexión que he estado teniendo este tiempo que toda esta práctica del cine experimental a veces no es siquiera del resultado o lo que va a ver el público sino de los procesos y de cómo uno los vive y también este compromiso como ya habíamos dicho de vivir tocar la película dejar un esfuerzo físico en el proceso y otra cosa que me llamaba la atención es que tú estuviste en el kinder de cine de Naomi y quería preguntarte si había tenido algún tipo de huella en tu práctica o que te había direccionado a otro espacio y demás eso claro no fue el punto de inflexión o sea para mí fue el hito porque como bien dice Micha yo entré muy joven a la escuela de cine la escuela de cine más formal digamos que hay en México pues es el CUEC donde yo estudié y yo llegué un poco como con una mentalidad muy joven muy poco crítica ¿no? al cine pero no me hallaba ¿no? y como que siempre hacía estas cosas así como más rarillas y que pues no era tan celebrado ¿no? por este sistema de competitividad y más o menos cuando ya me orillaba hacer mi tesis mi película de cierre ya había una competencia ahí leonina entre los que habíamos sido compañeros de escuela y entonces teníamos que pelear por la mejor cámara nueva y las mejores luces y la mejor computadora para editar y incluso había un concurso interno para ganar un presupuesto para filmar y tal entonces ya ya se había roto ese compañerismo para mí fue muy traumático la verdad para mí el arte es colaboración ¿no? con los que lo haces y con los que te enseñaron cosas de antes y con los que les vas a compartir tu práctica tus procesos ¿no? entonces como que de repente no sé quién creo que fue Carolina Rivas una cineasta también también loquilla del juez que puso este cartel del kinder del cine ahí en el lobby y yo como que me di cuenta que el cartel estaba hecho a mano y eso me llamó muchísimo la atención ya estábamos en la época del diseño digital ¿no? como que ya los carteles estaban todos hechos en coma esto habrá sido en 2005 y bueno pues ahí voy era muy cerca de la escuela estaba andando el taller ahí en un laboratorio fílmico y de repente llego a un lugar en donde en donde presento mi corto de primer año y en lugar de ser hiper criticado y abatido súper apapachado la maestra Naomi pues ay padrísimo esto que hiciste oye ¿cómo le hiciste esto? ¿cómo le hiciste lo otro? oye me interesó mucho estos filtros esta idea esta música y haz de cuenta que fue así como ay oxígeno o sea este aspecto humano que creo que también es un aspecto muy importante en el cine experimental ¿no? salirte de la competencia y ponerse todos como compañeros que estamos en el mismo barco siento que me me cambió la vida ¿no? y entonces en ese entorno me empezó a enseñar cosas nuevas Stan Brackage Deborah Strattman este cosas que yo nunca me hubiera imaginado que se podían hacer pues me cambió la vida me cambió la vida pero por completo o sea a partir de ahí logré hacer una tesis totalmente distinta justo regresé a los orígenes de lo que era el hueco o sea filmé con cámara Bolex Revelado Blanco y Negro este edité en Moviola todos estaban peleando por las horas en el Avid ¿no? que en ese momento era como la edición digital era así como puedes hacer todo esto y chistosamente pues todos mis compañeros que lucharon por editar en digital pues ahorita tienen sus tesis en Betacam ¿no? o sea están muertos en la tecnología y mi tesis que la edité en cine y logré hacer un blow up a 35 milímetros gracias a que estaba en cine pues existe en cine y existen 35 milímetros y que yo sé por lo que sé ahora que la memoria que va a tener esa tesis pues va a tener una duración una vida muchísimo más amplia ¿no? y que también pues es una película imperfecta ¿no? y digo y me encanta esa película y tengo mucho cariño pero no hubiera sido por lo que vi con Naomi y por lo que fue pues aprender a errar ¿no? y que el error sea parte del proceso ¿no? porque en el cine tradicional uy te equivocas en algo ay oye no sabes cómo se llama esta luz ay no sabes lo que quiere decir subexponer ¿no? o sea vete de aquí o sea el apestado ¿no? y de repente encontrarme en una práctica de cine en donde el error es reconocido es apreciado incluso apreciado embebido compartido como como una experiencia grata así me cambió para el otro lado me cambió para el otro lado y pues desde entonces he participado pues de una de una comunidad que gracias a Dios gracias al trabajo de mi chamba gracias al trabajo de otras personas se ha ido engrandeciendo se ha ido haciendo y que no te puedes creer lo que hay ahorita en cine experimental ¿no? y no quiero decir que todo lo que se haga en cine experimental me encanta creo que pues hay cosas buenas y cosas malas como en todas partes pero lo que sí es buenísimo es que la comunidad se ha crecido y que ya no hay tantos prejuicios porque claro en ese momento en donde yo empecé a hacer cine experimental cuando yo todavía estaba en el CUEC pues fui muy criticado o sea atacado y en ese momento pues entonces te decían algo que Miche y yo recordamos mucho que nunca nos vamos a cansar de contar esta anécdota cuando presentamos justo el Lumiere Mix ¿verdad? en el CCC en la sala Luis Buñoz pues nos empezaron a decir que eso no era cine que eso qué y nosotros así de bueno pues es otro cine o sea no te lo tomes a pecho o sea nada más es nuestra propuesta no tienes por qué enojarte ¿no? y era así como un ataque así como de nada ustedes qué qué validez y casi casi porque nos hacen perder nuestro tiempo ¿no? y ahora no ahora es otra cosa ahora hay muchísimos estudiantes de cine de escuelas de cine formales que están buscando festivales como el Tercinema que nos están buscando a nosotros como de ay ustedes ¿cómo hicieron esto? este pásenme películas ¿qué les gusta? ¿no? y entonces pues es riquísimo ver que que de repente el trabajo de un maestro porque la verdad es que Naomi en su momento pues era la única maestra a enseñar un cine experimental a ese nivel un poquito Jesse Lerner también pero realmente fue Naomi la que estuvo año con año formando huestes de cineastas experimentales que ahorita tenemos muchísima gente probando intentando cosas ¿no? entonces está riquísimo saber que fui parte de ese fenómeno con Naomi digo mucho que agradecerle a Naomi sin duda ahí tenemos otro claro ejemplo el maestro Antonio Buntuntun que también es cuequero e hijo pródigo de Naomi y este y mucho que agradecerle sí a estos personajes que vinieron a romper con todo y pues bueno nunca olvidaré yo creo que ahí también fue un punto de inflexión para mí esa mesa en el CCC yo iba muy orgulloso con mi chirricortito de dos minutos homenaje a Rosita Arena y pum vale nos dieron con todo esos condenados así yo sí me deprimí un montón pero ya el año pasado tuve la mesa que ahora sí que tuve que esperar diez largos años porque eso fue en el 2011 y no fue en el 2021 o 22 que el propio CCC gente del CCC me buscó para que les diera un taller de reapropiación y eso así como que en tu cara pinche CCC en tu cara diez años para reivindicar la práctica pero está maravilloso que incluso estas escuelas monolíticas ancladas en estas prácticas que como dices tú son aterradoras son casi casi canibalismo ¿no? ahí de por ver quién tiene lo mejor y las ópticas y todas esas mafufadas que está chido pero al final de cuentas siempre o sea la maravilla del cine experimental es esto que tienes la posibilidad de compartir tu proceso de compartir tus herramientas y que además no necesitas tener la máxima tecnología de repente se aprietan un poco los colegas ¿no? o sea de repente también les cae la envidia pero pues es normal somos humanos ¿no? pero siento que es mucho menos o sea si hay como un rango de envidiosidad menor en el ámbito del cine experimental que lo que se da en esos ámbitos terribles y justo te quería preguntar tú que digamos saliste de esta escuela que ya nos platicaste ¿no? o sea forman así o sea el cine es así cuadradito si te sales de ahí estás loco estás mal no es cine no es cine de entrada y te tienes que mover en ambos mundos ¿cómo has copado esa dualidad? porque no debe ser sencillo ¿no? ya nos adelantaste un montón de experiencias pero supongo que ya en la práctica más allá de los colegas y compañeros de la escuela en el trabajo más formal con productoras estas cosas que hiciste en el canal 11 no sé cómo te han tratado claro digo antes de entrar a la parte triste de la vida no me identifico mucho porque también viví tuve esa experiencia que dices que tienes en CESEL la tuve el año pasado en el CUEC porque organizaron un encuentro o congreso coloquio el coloquio el coloquio de cine y artes vivas y también literal después de 10 12 años de haber salido se me invita a hacer un un show de cine expandido con el maestro Miguel Ángel Rivera que chistosamente es un maestro de teatro claro que hace un teatro experimental entonces nos reconocemos en las prácticas y hacemos un show que se llama tristeza en base a un texto de Keroac en donde pues regreso 12 años después y saco los proyectores de 16 milímetros con los que aprendí y película y hacemos una presentación de cine en vivo y es eso ¿no? es como claro ya llegaron por fin por fin llegaron y lo entendieron ¿no? que es válido y estuvo padrísimo ¿no? y fue justo eso ¿no? como hacer las paces con uno mismo y con la experiencia porque pues igual ya cambió la administración ya cambió todo el mundo pero uno se queda con esos pendientes y para mí ha sido muy difícil porque el mundo digamos del cine me ha catalogado siempre como un cine experimento un cineasta experimental como que no puedo participar de esa industria con la que podría comer como bien dice Micha pues tenemos esa mala costumbre entonces como que me han dejado muy marginal realmente he participado en pocas películas digamos normales ya sea documentales sobre ficción realmente mi comunidad cinematográfica no me ha empleado mucho me he encontrado como maneras de sobrevivir más por otro tipo de contactos he trabajado mucho en el viví mucho tiempo de los comerciales haciendo asistencia de dirección ¿no? me encanta filmar y también entiendo lo que son las estructuras y las jerarquías y los planes de trabajo y los costos y las tecnologías o sea me apasiona también ese lado pero sin embargo llegué a un tope en donde pues por mi naturaleza pues yo ya no podía ir más allá ¿no? o sea a mí no me gusta el blog no me gusta el tema de ir a ciertos bares o vestirse de cierta manera o de hablar de ciertos temas entonces llegué a un tope en donde pues yo ya no podía ir más allá en la escala de crecimiento profesional ¿no? entonces eso ha sido difícil para mí porque de repente ya veo que las generaciones 10, 15 años menores que yo ya están llegando a ser directores de comerciales a dirigir series a ganar mucho más dinero y pues yo nunca pude llegar ahí ¿no? porque siempre se me dejó como al margen ¿no? sin embargo también veo por el otro lado que la mayoría que la mayoría de mis compañeros de estudiantes de cine pues no lograron hacer a veces ni una película ¿no? se quedaron ahí como que teniendo chambas o trabajando para compañías como productores como editores como sonidistas incluso como abordando pues digamos tomando lugares en la industria pero estaban ya de alguna manera castrados por un sistema en lo que les decía tú no eres valioso tu práctica tu propuesta cinematográfica no vale entonces no la hagas ¿no? y que puede ser que tengan mucha mejor estabilidad económica que yo sí pero no tienen yo ahorita pues ya tengo en estos años más de 20 cortos ¿me explico? y ellos pues se quedaron en su tesis y le hicieron y pues por ahí tendrán algún corto o algunos si hicieron películas los más exitosos tienen dos o tres largometrajes pero pues vamos a lo mismo no llegan a verse ¿no? o sea digo que bueno que las hicieron muchas películas de esas muy buenas pero la otra mayoría pues no está haciendo cine ¿no? y entonces el cine experimental te da esa gran capacidad de mantenerte practicando ¿no? de que con los recursos mínimos con películas bajadas de internet con descartes encontrados en la filmoteca con VHS comprados en el mercado de pulgas pues puedes hacer cosas maravillosas ¿no? y creo que esa es la gran libertad que el cine experimental me dio ¿no? como decir ah pues bueno igual no son largometrajes porque también en mi vida decidí tener demasiados hijos entonces mi tiempo de práctica creativa se ha reducido pero sí he mantenido ¿no? como la producción ¿no? entonces eso ya pues habla como artista pues de que tienes un cuerpo de obra que le llaman ¿no? este que habla que habla por ti ¿no? entonces bueno creo que eso es una diferencia fundamental porque evidentemente el sistema en la industria pues no me dio ese lugar ¿no? no me dio o sea no me me he cansado de meter propuestas al cine y he tenido periodos en los que digo ya la chingada yo ya no quiero este perder el tiempo en las carpetas porque nunca me las van a dar o por ejemplo cuando me dieron que era requisito la 32D la opinión fiscal la famosa opinión fiscal del SAT para pedir financiamiento pues estuve como cuatro años que dije ya olvídenlo o sea yo o sea no no quiero estar al día con mis impuestos para poder hacer cine o sea se me hace absurdo después ya lo tuve que hacer por otras razones entonces volví a intentarlo pero pues la verdad es que no no he recibido apoyo para hacer largometrajes y digo Micha lo sabe y le he contado mucho de eso la verdad es que realmente desde la ópera prima de la historia negra pues no he logrado volver a recibir un apoyo un financiamiento para hacer un largometraje por mi situación actual familiar y personal a fuerza que necesito ese apoyo para poder hacer un largo he seguido haciendo cortos y todo y bueno pues obviamente no puedo dejar de hacerlo filmo un montón en Super 8 por cierto el comercial el comercial aprovecho es que en mediados de octubre vamos a hacer un programa en donde voy a presentar voy a estrenar una pieza que hice en Super 8 sobre se llama Control Poblacional y son películas que hice mientras fui a tomarme las vacunas del COVID entonces voy a estrenar una pieza en octubre entonces estoy súper feliz va a haber ahí una colaboración con la sociedad de actores y compositores de México para que musicalicen la pieza en vivo entonces pues bueno pues ahí estoy sigo marginalmente trabajando profesionalmente he logrado vivir mucho de lo que me enseñó la historia negra que es lo que le llamamos la producción de archivo que es pues cómo aplicar la reapropiación de materiales de archivo a la industria ya sea series televisiones documentales hicimos un proyecto por ahí que fue fallido pero que fue muy exitoso en su momento que se llama La Pizca Film Archives que fue Film Research perdón que fue un un esfuerzo de varios de nosotros de ofrecer servicios de investigación pero que nos dio como muchísima experiencia o bueno en lo personal me dio muchísima experiencia en este terreno con el cual tienes que dialogar en la industria que es los licenciamientos ¿no? porque digo en el cine experimental pues nos vamos por la libre en el sentido de que tenemos muy claro este derecho cultural ¿no? de que lo que está allá afuera nos pertenece lo que está en la cultura nos pertenece a todos pero en el terreno de la industria cultural o sea de lo legal pues ese derecho no está reconocido propiamente entonces muchas de las producciones de largometrajes de documentales de series pues sí tienen que pagar por derechos hacer todo el recorrido del licenciamiento y en México pues no hay mucha gente con esa experiencia ¿por qué? porque mucho tiempo los derechos de autor tradicionales fueron como obviados con esta cosa que le llamaban la crestomatía los que tienen edad o mayores se acordaran de que en la televisión ponían esto de la crestomatía que era como una manera legal de poder usar hacer reapropiación de materiales sin saltarse los derechos de los autores originales pero bueno hoy en día esa ley pues se ha endurecido cada vez el lobby norteamericano nos obliga nosotros mexicanos a endurecer más las leyes y ustedes lo saben en México había una ley de derechos de autor que duraba 50 años después de la muerte del autor y por el lobby Disney lobby gringo lobby congreso gringo lobby TLC se obligó a México a extender eso a 75 años estamos hablando que a la muerte del autor los herederos van a poder privatizar esa creación cultural durante 75 años más es gravísimo es gravísimo es una locura es una locura y no alcanzamos a ver las implicaciones que esto va a tener en la humanidad que es que es de un terrorismo cultural durísimo ¿no? es la violencia simbólica que le llaman ¿no? o sea si lo estudias de manera ya a profundidad es muy grave lo que se firmó ¿no? con ese TLC y que bueno que eso la realidad del internet está minando y pirateando eso por todas partes porque no hay control hay un descontrol absoluto todavía en México en todo lo que fluye por las redes pero hay que aprovecharlo ahorita ¿no? y es lo que decía creo que tú estuviste Micha en esa plática de que vino a la Universidad Centro el creador del sitio Ubube no, no, no ¿no estuviste en esa plática? justo él decía pues es que ahorita el internet digo eso lo dijo hace 10 años pero si ahorita el internet es tierra de nadie podemos todavía descargar todo pero no va a durar toda la vida eso se va a acabar entonces ahorita bajen todo lo que puedan de cine de arte de todo lo que puedan de la red pónganlo en sus discos duros porque al rato no se va a poder de hecho ya tumbaron el sitio Ubube ya tumbaron el sitio Ubube tumbaron hace poco Cinefilia nada más entró Milet Argentina y tiraron Cinefilia Malversa que era un super sitio para encontrar cine raro porque a veces ni siquiera es que no lo quieras pagar es que no está en las plataformas entonces tienes que ir a otros sitios piratas donde sí está entonces ahí es donde nosotros tenemos que hacer valer nuestros derechos culturales en nuestros espacios de libertad y eso era lo que decía este Kenneth Goldsmith se llama el creador de Ubube dice bajen todo porque esto se va a acabar ese internet que nosotros ahorita tenemos va a dejar de existir raro entonces bueno digo dicho al margen de esta discusión pues creo que sí es algo que he aprendido mucho a implementar bateando de los dos lados ¿no? o sea vivir un poco de la industria que sí se basa en los derechos de autor tradicionales pero también justo conocerlos me ha permitido decirle a muchísima gente que quiere utilizar material de archivo y que está haciendo cine independiente así de úsalo no hay bronca en el momento en el que empieces a monetizar va a haber bronca sí pero estás en un terreno gris no tienes derecho a usarlo pero nadie te va a decir nada ahorita ¿por qué? porque nadie me interesa gastar 90 mil pesos que te cobra un abogado para demandarte a ti por 3 pesos que estás ganando ¿escuchaste Yadira Gutiérrez? Yadira Gutiérrez este es un mensaje para Yadira Gutiérrez no y al Incine o sea ellos ahorita tienen aterrorizados a muchísimos creadores cinematográficos que les han dado recursos y que les están exigiendo que para entrega final tengan que tener liberados los derechos oye sí pues digo de entrada la beca de bueno bueno el apoyo del Fonca lo sabía deja que sabía fue Siri fue Siri ok ya este la Matrix aquí ya están invadiéndonos la Matrix te digo de entrada el apoyo del Fonca que es una maravilla es un logro enorme que haya un apoyo que el dinero el gobierno te dé dinero para hacer tu película experimental ya es así como algo que no lo hubiéramos imaginado hace 10 años ni en nuestros sueños ni en nuestros sueños más guajiros pero pero por supuesto tiene estas restricciones o sea toda la repropiación está afuera todo lo que sea así piratearte cosas de YouTube está afuera porque tienes que decir exactamente de dónde a qué hora a qué minuto cuánto pagaste todo lo que si quieres usar archivos la 32D del autor bueno pregúntele al maestro que ni siquiera está dado bueno dejámoslo así no sea que lo vayan a perseguir hasta allá donde está ándale ándale pero sí digo hay logros pero sigue habiendo estas ataduras y bueno oye Andrés la estamos pasando muy bien podríamos seguir hablando largas horas sobre un montón de cosas pero bueno lo vamos a dejar por acá eso nos da pie para seguir hablando porque nos gustaría que ahondáramos quizá en un futuro muy lejano sobre esta cuestión de la investigación de archivos es un tema fascinante nosotros por supuesto nos interesa muchísimo tú sabes Ultracinema tiene al principio pensaba que un pie metido en el archivo pero no tienen los dos uno para la reapropiación y otro para la revaloración de los archivos largamente ignorados y también te lanzo un llamado ahora que me vas a mandar unos materiales para de mejor calidad para poderlos compartir Lumia Remix y Cines Abandonados pues te hago la invitación mándanos todo lo que tengas en tus masters para que tengamos una copia en Arquino de toda tu obra porque la gente digo como tú sabes esto nunca es nunca sabes que puede pasar que mejor que haya copias de tu trabajo en otro lado que te digo eventualmente ya te ya te platicé un poquito qué onda con ese proyecto eventualmente poner en acceso de la manera que sea posible pero tener un repositorio de cine experimental mexicano que tan necesario es entonces estamos trabajando en eso y pues bueno también te hago la invitación y maestro Bunt gracias cómo ve cómo ve si ya nos vamos porque sí está buenísima la charla pero es justo y necesario yo ya sé que a ustedes le apagan la luz muy pronto no bueno no pues yo la verdad escucho así como muchas muchas inquietudes que hemos estado pues hablando acerca de ellas desde hace unos 25 años un poco más tal vez que hemos estado sobre justamente la distribución sobre obviamente la docencia sobre las el financiamiento que yo creo que es un es un tema que que no se ha agotado y yo creo que no se va a agotar ¿no? entonces pues sí es como algo bien importante de seguir seguir en la en la discusión aunque es cierto también que me resuena mucho lo que lo que hablas André sobre el hecho de que de que pues lo experimental te permite hacer un montón de cosas mientras que lo cuadrado de la de la academia pues es como muy 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 restrictivo ¿no? en el sentido de que tienes que hacer este guión la carpeta y no sé qué y seguir toda esa serie de pasos mientras pero experimentarlo hace yo me acuerdo cuando entré al Cuec hace muchos años que que incluso hasta publiqué un meme hace hace un par de años que justamente decía eso ¿no? de que cuando me entrevistaron bueno ¿y tú qué has hecho? bueno pues yo he hecho cine experimental porque venía justamente de salir del taller de de Naomi en el centro de la imagen y decía yo ah bueno a mí me gusta la materialidad de la película y alterar la película directamente y así como aquí no hacemos eso ¿no? así como el maestro George Kovic se le pararon los pelos que no tenía no 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 aquí no hacemos eso entonces pues bueno finalmente yo creo que yo creo que es como 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 constante este este tema ¿no? y yo creo que es un tema que que no se agota y que constantemente nos presenta con con más retos ¿no? y la cuestión de estos derechos de autor que también es como 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 un tema que que no se agota y que y que pues ahí estamos pues en la lucha ¿no? finalmente de esa reapropiación ¿no? más más libre sin ser necesariamente perseguidos por por las autoridades y bueno siempre terminamos la la transmisión con una nota con una nota optimista si se quiere entonces pues antes de darle la palabra a Andrés pues me gustaría que Camila nos hablara nos dijera su 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 pues con qué se queda de esta de esta charla te volviste a mutear Camila te volviste a mutear ah ya de buscar otros medios ¿no? para financiar esta práctica y y que un poco por lo que decía Andrés que a veces el cortometraje está como subestimado pero puede ser un espacio que si te permita crear una obra ¿no? y un volumen en tu obra también que y que también pienso y es algo que he estado pensando bastante desde hace tiempo que a veces se dice que o sea se valora más el largometraje hay más convocatorias de financiamientos y demás para el largometraje ¿no? pero a veces un cortometraje es mucho más puntual e incisivo en lo que quiere decir o lo que quiere transmitir ¿no? y como que me hizo pensar bastante en eso y lo veo de forma positiva porque yo también no sé no siento que mis ideas no dan para un largo al menos hasta ahora ¿no? y que hacer un largo sería hacer relleno casi entonces me parece que eso me quedo un poco con eso y es difícil ser optimista con los financiamientos pero a ver como 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 nos craneamos por esta mala costumbre de querer comer y respirar y tener gastos y viajar Camila pues yo estoy muy contento me voy muy contento de haber podido platicar con Andrés hemos tenido estas conversaciones en otros espacios y me da mucho gusto poder haberlo platicado acá que que este pues igual refrescarle la memoria a la gente ¿no? el cine experimental es la neta y bueno tenemos tres claros ejemplos de personajes que están trabajando durísimo para para hacer cine experimental desde sus trincheras con las herramientas que tienen y Andrés pues tu casa yo sé que como como dices andas ahí pues ahora sí que capoteando la marea por tantas actividades tantos compromisos pero cualquier cosa que que quieras compartirnos ya sabes que está abierto Andrés en la pandemia también nos dio un taller maravilloso de montaje este pues igual las puertas te digo están abiertas agradecerte muchísimo que que hayas te hayas dado la el espacio de platicar con nosotros y pues aquí andamos para lo que se ofrezca muy feliz de volver a ver a Camila y al maestro Bunt y pues gracias Andrés pues platícanos un poco una una conclusión pues pues momentánea para podernos volver a ver me estoy acordando ya ni hablamos de la o sea Andrés es un artista completo porque no solo filma revela interviene también hace performance me acuerdo de ese performance maravilloso en tu casa una película familiar una película porno así que me voló la cabeza un proyector hace instalación bueno es un artista completo pero bueno ya luego platicamos de más cosas si no me pasa me pasa mucho eso como que me cuesta enfocarme pero también la parte chida de esa mentalidad que tengo es eso que tengo como he intentado en todos los campos áreas hacer locuras pero si debo de dejar así como que una frase lapidaria creo que ahí en relación al cine de archivo que ha sido como el tema ahorita creo que tiene que ver con que información es poder porque no es cierto lo que te dicen de que los derechos de autor que son infranqueables que no sé que eso es pura ignorancia de las instituciones y que funciona de manera terrorista sobre los creadores porque entonces te da miedo entonces mejor no uso eso o no me acerco a ese terreno pero en realidad creo que si nos informamos y estudiamos y nos aplicamos siempre le podemos dar la vuelta a esas limitantes y creo que eso es lo más chido del cine experimental como que hay una frase de Susan Sontag que es con la que me gusta mucho hablar creo que la dije en el taller de montaje y siempre hablo mucho de eso ella decía amo las limitaciones porque son fuente de mi inspiración entonces creo que eso es lo que refleja mucho el cine experimental como que estas limitaciones nos hacen creativos para sobrepasarlas darles la vuelta y estar más contentos con la vida porque eso de estar queriendo hacer cine toda la vida y no poder pues si frustra pues así es entonces yo espero que podamos que podamos vernos personalmente en algún punto del planeta próximamente si no pues en la virtualidad por acá nos volveremos encontrar en otra charla porque yo creo que si como estoy de acuerdo con Micha hay un montón de temas que podemos seguir hablando yo creo que se quedan muchísimos temas en el quintero porque también me hubiera gustado también platicar acerca de los cines abandonados que yo creo que también es una de las grandes grandes pasiones que tenemos y creo que hasta filmamos los mismos cines abandonados en algún momento ya luego podemos intercambiar impresiones acerca de acerca de estos de estos y a lo mejor hasta ponerlo así en la mesa una colaboración a futuro porque yo creo que es parte como importantísima del testimonio estos grandes edificios estos grandes palacios de la imagen del movimiento pues que están están cayéndose a pedazos o ya se cayeron si es que no los tiraron si es que no los tiraron entonces o que se convierten en supermercados o estacionamientos que es peor o estacionamientos el atlas bueno ya eso lo podemos platicar en otra oportunidad y seguramente en Bolivia hay un montón también de lo mejor de edificios que pertenecieron que fueron cines que ahora están abandonados y es más hasta podríamos proponer algo algo así hablar de cines abandonados en algún momento se vuelven aquí el ciclo el ciclo era que se volvían cines por ¿no? después también y al final terminaban como iglesias había que pedir perdón de algún modo ¿no? recuerden recuerden que tenemos ¿tienes avisos parroquiales? nada más recordarles que la edición número 13 de Ultracinema se realizará entre el 18 y el 27 de octubre principalmente en Tepic pero también habrá otras sedes a lo largo y ancho del país estén muy pendientes ya en algún momento de la vida más cercana a la fecha daremos los pormenores no se desesperen para los cineastas que me están escuchando que quieren saber cuándo van a pasar su película calma seguimos trabajando en ello seguimos trabajando en el programa tanto de Tepic como de las demás sedes tendremos sorpresas tendremos estrenos tendremos talleres así que vayan juntando sus pesitos para que nos acompañen en Tepic Nayarit y pues bueno en el resto de actividades justo hablando de lo que decía Andrés tenemos una convocatoria abierta para que hagan su propia película de Mickey Mouse ahora aprovechando que este año salió al dominio público el cortometraje Steamboat Willie después de muchos mil años que lo tuvieron apañado Disney y compañía gracias a este lobby del que nos hablaban de eso este año salió al dominio público entonces pues nos vamos a regodear en las imágenes de ese Mickey Mouse y tenemos nuestra convocatoria abierta para que hagan su propio porto de Mickey y bueno se llama el barco de papel el barco de vapor se llama el proyecto la película colectiva que queremos construir con sus aportaciones mándenos sus cortos de Mickey Mickey Mouse y pues ahí estén pendientes de más cosillas que tenemos estamos alistando rumbo a la edición número 13 de el yo si te voy a enviar yo si te voy a enviar mientos vas ya tengo la idea no más que como estaban los chicos de vacaciones pues no me dio la vida pero ahora ya soy listo si no ahí estaría buenísimo estaría buenísimo ya Antonio muchísimas gracias muchísimas gracias por recibirme y plantearme hablar acá mis chorizos pero pues si en ese en ese sentido recuerden también que nos pueden apoyar justamente recomendando compartiendo compartiendo repropiarse el podcast repropiarse el podcast escucharlo mientras van los trastes mientras se bañan no sé se puede se puede seguir se puede seguir el podcast sin necesariamente estar estar viendo aunque se van a perder de verme comer pasitas o alguna galleta que de pronto se me atraviesa frente al monito que son las ventajas de la virtualidad que podemos estar hasta en pijama en mi caso por ser nuestro invitado especial hasta me puse pantalones y me afeité entonces la ventaja la gran ventaja de la de la virtualidad y pues nada pues agradecerte Andrés siempre es como súper súper interesante platicar contigo yo creo que sí compartimos un montón de intereses de preocupaciones de inquietudes y pues agradecerles a quienes nos escuchan a quienes nos ven semana a semana insisto compartan para que podamos monetizar y no sé vernos en algún punto del planeta intermedio de toda nuestra América Latina por asentarnos todos en una en una bacanal experimental de cine en el cual agradezco nuevamente a Micha a Camila que nos acompaña desde allá desde La Paz y de nuevo un agradecimiento Andrés y recuerden nos vemos en la próxima emisión y no se vayan porque a continuación sigue Lumiere Mix y Cines Abandonados de Andrés García Fraco adiós chao ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.